Música Me dicen el lunarcito por el color de su piel Allá por Santa Victoria el lindo ver los coches En los dos cincuenta se ha atrevido el lunarcito Mi caballo siempre está lleno de la verdad El oro conoce al miedo, está dispuesto a alargar Música Cortando bien el lunar, dejando atrás sus rimas Entre viento y polvareda es el primero en llegar Se alegra mi corazón, me lo ganará el campeón El dueño del lunarcito, espadito para castro La folleta que arde es cuando le estás por coger En esa grande escuadrera, fortuna apuestan por él Música Él es un lindo corcel, será siempre un triunfador Estioso mi parejero, en el chaco es el mejor Y si le sueltan la hacienda, te piden cancha al coger El viento lo va tostando, nunca lo verán perder Se alegra mi corazón, me lo ganará el campeón El dueño del lunarcito, espadito para castro